Gracias a la categoría, a los centros de atención acá, estoy bien, estoy un poco asustado y shockeado también por el incidente, el golpe fue muy fuerte. Es la primera vez que recibo un golpe lateral así, por más que sea de lo que consideramos a baja velocidad, porque es una curva lenta, pero un auto de carrera siempre va rápido. Y bueno, se ve que el pie me quedó suelto, me quedo en una situación suelta y con el impacto a algo le pegué muy fuerte y me duele mucho el pie. La vi muy mal en todo sentido, la veo mal desde la actitud de él, desde la misma largada, no respeta nunca la condición de Paul, viene intentando adivinar el semáforo, viene avanzando en velocidad, retrocede avanzando y encima me larga medio auto adelante. Ya larga adelantado, uno ya se da cuenta en ese momento de la intención del piloto y bueno, la verdad que estoy muy caliente, soy de estar tranquilo, pero cuando veo deslealtad de esa manera me pone muy mal.